En este módulo vamos a estudiar dos tipos adicionales de modelos continuos, los basados en ecuaciones diferenciales con retardo y los basados en ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Aunque en prácticamente todos los campos de la física o de la ingeniería las ecuaciones en derivadas parciales resultan imprescindibles, estos modelos son, en general, más complejos que los que ya hemos visto, de modo que su resolución requiere de mayor artificio matemático. Por ello, vamos a describir brevemente estos modelos en este módulo, pero sin entrar en demasiados detalles matemáticos. El estudiante interesado podrá encontrar más información acerca de este tipo de modelos en los enlaces que proporcionaremos en Internet y en su biblioteca especializada más cercana. A cambio, dejaremos buena parte del tiempo dedicado a este módulo para que usted realice su segundo proyecto personal. Pero ya llegaremos a ello. De momento, vamos a comenzar introduciendo el concepto de ecuación diferencial con retardo. Una ecuación diferencial ordinaria con retardo es aquella en la que la derivada del estado depende, entre otros términos, del propio estado en uno o varios instantes de tiempo anteriores a la actual, donde tau sub 1 a tau sub n son números positivos denominados los retardos del sistema. El caso más sencillo en el que interviene un único retardo sería este. El término adicional que aparece en esta definición, es decir, el valor de x en t menos tau, significa exactamente esto, que la derivada del estado x, recuerde, su ritmo de cambio, depende no solo del tiempo y del estado actual del sistema, sino también del estado del mismo en un tiempo basado t menos tau. Obsérvese que, en una ecuación diferencial con retardo, para definir completamente el equivalente a un problema de valor inicial, es preciso no solamente conocer el valor inicial de la solución en t sub 0, sino el valor de x en todo un intervalo anterior a t sub 0. Nosotros denominamos a estos valores las condiciones preiniciales de la ecuación diferencial con retardo. Si lo pensamos un poco, no es difícil descubrir algún modelo continuo de los que hemos visto hasta ahora, al que sería razonable añadirle esta característica de retardo. Por ejemplo, volvamos al campo de la dinámica de poblaciones y consideremos la versión continua del modelo de crecimiento geométrico. En el modelo sin retardo, que vemos aquí, asumimos que una población de individuos que no muere, al menos en el horizonte temporal considerado, crece gracias a la reproducción de todos sus individuos, según indica en efecto esta ecuación. Pero, si suponemos que los individuos de esta población necesitan alcanzar una madurez antes de poder reproducirse, deberíamos reformular el modelo de esta otra manera, donde tau es el tiempo que les lleva a los individuos recién nacidos a alcanzar dicha madurez de reproducción. Aquí se comprende bien por qué a tau se le denomina el retardo de la ecuación. El efecto de un determinado estado tarda un cierto tiempo en manifestarse y afectar al ritmo de cambio de la solución. Desde un punto de vista formal, en principio, no debería haber mayor problema para resolver numéricamente estas ecuaciones diferenciales con retardo, ya que en cada instante de tiempo esta es una función conocida. Es decir, el problema es similar al que tendríamos si en una ecuación diferencial ordinaria normal apareciera una función conocida h de t como en esta expresión. Sin embargo, para que los métodos de resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias tengan la validez acostumbrada, es preciso que la ecuación f que define la ecuación diferencial y todas sus componentes, presenten cierta regularidad matemática. Y, en el caso de una ecuación diferencial con retardo, a menudo ocurre que la propia condición preinicial no tiene esa regularidad. Por ejemplo, si no fuera continua o derivable. Por esta razón, el software que implemente el algoritmo numérico debe realizar ciertas tareas adicionales para ir salvando de manera adecuada las posibles irregularidades y su propagación a lo largo de la solución del sistema. Para poder implementar modelos basados en ecuaciones diferenciales con retardo, EJS dispone de una opción avanzada en su editor de ecuaciones diferenciales. En la pestaña dedicada a ecuaciones diferenciales con retardo, verá que puede usted definir uno o más retardos para esa ecuación diferencial, proporcionar el código que calcula las condiciones preiniciales, así como indicar los puntos donde estas condiciones preiniciales presentan una discontinuidad. Una vez hecho esto, puede usted utilizar la expresión de la ecuación con el retardo en el editor de ecuaciones de EJS de una manera que resulta muy natural. En este enlace que le mostramos, puede usted ver algunos ejemplos de modelos continuos basados en ecuaciones diferenciales con retardo que utilizan estas posibilidades de diversas formas. Nosotros inspeccionamos aquí solamente el modelo propuesto para la población que crece geométricamente pero con retardo. Y verá usted que en el panel avanzado hemos indicado un retardo de una unidad de tiempo, que las condiciones preiniciales son constantes y como en el editor hemos incluido de manera natural la referencia al retardo. Si ejecutamos esta simulación y comparamos la evolución de la población dada por este modelo con la de un crecimiento geométrico continuo sin retardo, observamos que, como cabría esperar, la población con retardo, mostrada aquí en azul, crece de manera exponencial también, pero algo más lentamente en el tiempo, retardada, respecto de la población cuyos individuos son capaces de reproducirse nada más nacer. Muchos de los fenómenos físicos más interesantes deben estudiarse utilizando las denominadas ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, es decir, ecuaciones en las que intervienen funciones de varias variables y las funciones que resultan de derivar éstas repetidamente respecto de una sola de sus variables cada vez. Así, son ejemplos de ecuaciones en derivadas parciales las siguientes. La ecuación de ondas, donde este término indica el denominado operador laplaciano que, en un sistema de coordenadas cartesenas tridimensional, toma esta forma. Y c es una constante que físicamente representa la velocidad de propagación de la onda. La ecuación de ondas es una ecuación diferencial en derivadas parciales lineal de segundo orden, del tipo denominado hiperbólico. La ecuación del calor, nuestro segundo ejemplo, viene dada por esta fórmula, donde de nuevo, u es una función de tx y z que indica el valor de la función en un punto espacial x y z en el instante de tiempo t. Esta misma ecuación se denomina a menudo también ecuación de difusión, porque describe asimismo la difusión molecular de la materia. Y es un ejemplo de una ecuación diferencial en derivadas parciales de segundo orden, lineal, del tipo denominado parabólico. Finalmente, nuestro último ejemplo es la ecuación de Poisson, donde ahora las funciones u y f no dependen del tiempo, y que aparece, al considerar entre otros problemas, la interacción electrostática entre cargas eléctricas o la atracción gravitatoria newtoniana entre masas. La ecuación de Poisson es una ecuación diferencial en derivadas parciales, también lineal y de segundo orden, del tipo denominado elíptico. El caso particular en el que f es idénticamente nula se denomina ecuación de Laplace. Para encontrar la solución a un problema determinado, la ecuación diferencial en derivadas parciales debe acompañarse de información adicional, que puede venir dada en forma de condiciones iniciales o de las denominadas condiciones de contorno. Esto introduce una complejidad adicional, dado que el dominio espacial de la función u, es decir, el conjunto de puntos donde u está definida, puede ser un subconjunto de la recta real, del plano o del espacio tridimensional, o incluso más allá, de geometría complicada. Además, dichos valores iniciales o de frontera pueden especificarse de varias maneras, a través de los valores de la función u en todo momento, o proporcionando el valor en un instante inicial y su ritmo de cambio en el tiempo, y otras. Un tratamiento numérico completo de los modelos basados en ecuaciones en derivadas parciales excede, con mucho, de los objetivos de este curso. Simplemente le indicamos que en este enlace puede usted encontrar ejemplos de problemas necesariamente sencillos basados en ecuaciones en derivadas parciales, y que son resueltos por técnicas de discretización, tanto espacial como temporal, para reducirlas a problemas discretos o continuos que ya hemos estudiado. Así, por ejemplo, la ecuación de ondas se resuelve para el problema de las vibraciones transversales de una cuerda tensa sujeta por sus extremos, aproximando las derivadas parciales de la ecuación de ondas unidimensional en un conjunto discreto de nodos T sub k, X sub i. La aproximación se realiza por estos cocientes incrementales, donde U sub i super k indica el valor de U en cada uno de los nodos. Así, con un poquito de álgebra, obtenemos una relación de recurrencia para los valores de la función U de los nodos T sub k, X sub i, dada por esta fórmula, donde R es esta constante. Esta fórmula de recurrencia necesita una formulación diferente para el arranque a partir de las condiciones iniciales, ya que no podemos disponer de U sub i menos uno en el instante inicial. Así, usaremos esta otra recurrencia que se deriva de hacer un desarrollo de Taylor de segundo orden en T para U en el punto X T sub cero más delta de T alrededor del punto X T sub cero. Y donde la función G forma parte de las condiciones iniciales del problema e indica la velocidad transversal inicial de los puntos de la cuerda. Para que los resultados de este cálculo no diverjan, es preciso observar la denominada condición de estabilidad de este problema que exige que se mantenga esta relación entre los valores de delta de T y delta de X. Puede consultar los detalles de este modelo en estas referencias o inspeccionar el código de la simulación. Si estudiamos en detalle la simulación de este modelo que hemos hecho en EJS, veremos que la discretización espacial se traduce en la declaración de una matriz unimensional de valores X y Y que representan cada uno de los nodos espaciales de la cuerda, confiando la discretización temporal a la formulación dinámica del modelo. Es decir, declaramos tres variables U0, U1 y UM1 por U-1, también matrices unidimensionales con el mismo número de elementos que nodos espaciales hay en la cuerda. Y asignamos a U0 el valor de la posición de la cuerda en el instante T0 dado por la condición inicial de posición de la misma. De modo que ahora, en la evolución del problema, solo tenemos que implementar un modelo discreto basado en recurrencias que consiste en calcular el valor del nuevo estado de la cuerda U1 a partir de U0 y U-1, utilizando una de las fórmulas de recurrencia que hemos determinado para el problema. La iteración de este proceso, cambiando los valores de U-1 por U0 y de U0 por los de U1, simula adecuadamente el paso del tiempo para los nodos temporales. Es decir, implementa la discretización del problema en el tiempo. El resultado, cuando ejecutamos el modelo, es el de una oscilación en el tiempo que será razonablemente precisa y estable si delta de T y delta de X son pequeños y además satisfacen esta relación. Sin embargo, observe lo que pasa si usamos un valor de delta de T un poco más alto de lo permitido. Hemos llegado a la tarea personal de este módulo y es tiempo de que afronte usted su segundo y último proyecto personal. De la misma manera que hicimos para modelos discretos, deberá usted elegir un problema, en este caso continuo, de la lista de sugerencias que le presentamos en este enlace y desarrollarlo para crear un modelo, una simulación y un informe del fenómeno considerado. Seguramente ya se habrá dado cuenta de que uno puede dedicar una considerable cantidad de tiempo a resolver cualquier problema de modelización. Deberá usted, en consecuencia, elegir tanto el problema a modelizar como el tiempo que desea dedicarle. Recuerde que, en caso de que este curso esté sujeto a evaluación, este segundo proyecto personal sería usado, junto con el anterior, para evaluar su seguimiento del curso y, de nuevo, tanto el informe como el programa creado con EJS serían las bases de la evaluación. En cualquier caso, como siempre, puede usted compartir su proyecto si lo desea con sus compañeros usando la plataforma de este curso. Finalmente, aprovechamos este último vídeo del curso para agradecerle que haya elegido usted seguir el curso con nosotros y desear que le haya parecido interesante el hacerlo. También esperamos que hayamos conseguido transmitirle, al menos un poco, de la pasión que sentimos nosotros por el mundo de la modelización matemática asistida por computadora. De nuevo, muchas gracias por su atención.